Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador Flavino Ríos Alvarado dio a conocer que Veracruz ocupa ya el lugar 29 en incidencia delictiva de los 32 estados que conforman la República Mexicana. En sala de cabildo de Palacio Municipal de Veracruz, Ríos Alvarado recibió el informe de actividades de cada área del Consejo Estatal de Seguridad Pública y escuchó algunos logros de voz de su titular Juan Antonio Nemidiv, como la reestructuración de 197 consejos, la gestión de 5.261 millones de pesos del 2011 al 2016 de diversos fondos federales y los 14 millones de registros en Plataforma México, por mencionar solo algunos. Con esto estamos coordinados perfectamente con el gobierno federal y con los gobiernos municipales y enlazados muy bien con las instancias tanto como las que procuran justicia, como las que administran justicia, la inversión pública o la inversión privada, nacional o extranjera, vienen a un territorio llamado municipio o a un estado donde hay dos condiciones, seguridad pública y certidumbre jurídica. Y en esto está trabajando el gobierno de Veracruz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.